Con sus alumnas del primer nivel de danza oriental de aquí de la Escuela de Flor. Graciela Peña es cantante, actriz y coreógrafa. Ella ha actuado como actriz en el musical Hoy no me puedo levantar de Nacho Cano. Y también en la gala San Pedro Eurovisión 2008, entre otras muchas cosas más que ella ha hecho. Van a hacer una actuación de fusión de danza oriental. Graciela Peña es bailarina de gijó y de danza oriental. Y va a actuar con sus alumnas. Y luego ella va a hacer una actuación en solitario que va a ser fusión final con el sábado. Espero que os guste mucho y un cariñoso aplauso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!